Ahora dámelo para poder rescatar a Bendy ¡Claro, doctor! ¡Tenga! ¡Ay, rescátelo, por favor! ¡Claro que sí! ¡Deja ser mi magia! ¡Sí, doctor! ¡Rescátelo! ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita para que no te pierdas ningún video! ¡Deja tu like y diviértete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Buenas noches! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no sé qué son! A ver, voy a asomarme a ver qué... ¡Ay, son noches! ¡Buenos días! Bueno, digo, buenas noches a todos ¡Hola, lechanes! ¿Cómo están? Yo muy bien A ver, hoy no sé qué aventuras tendremos Pero espero que se diviertan muchísimo Así que dejen su enorme like Para que Bebé A.M. pueda seguir viniendo aquí A traerles más episodios y más aventuras ¡Ay, sí! Divertidas aventuras de Bebé A.M. Bueno, a ver, no sé qué aventuras hay para hoy Pero aquí está mi chancho ¡No se lo han robado! ¡Hola, chanchito! ¡Ay! ¡No! ¡Perdón, chanchito! ¡No te quería pegar! ¡No! ¡No era mi intención! ¡Ay! ¡Me está pegando, chancho! ¡No, chanchito! ¡Chancho, no te enojes! ¡Perdóname! ¡No te quería pegar! ¡Ay, chancho! ¡Está bien enojado! ¡Chancho, pero si fue un error! ¡Por favor, perdóname! ¡No! ¡Ay! ¿Ya? ¿Ya se te pasó, chanchito? ¡Perdón, perdón! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡En verdad lo siento! ¡A ver! ¡Oink, oink! ¡Perdóname, chanchito! ¡No te quería! ¡No te quería pegar! ¡Ay! ¡Ya no te voy a acariciar porque te pego! ¡Hola, por aquí! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis gatitos me encantan! ¡A ver! ¡Miau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta araña! ¿De dónde salió? ¿Pero qué es esto? ¡Enemigo! ¡No! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ya no quiere esta plantita! ¡Ay! ¡Lichoni! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Pero me están pegando todos desde que empecé! ¿No me ponía esta entorcha? Bueno, bueno. A ver. Voy a preguntarle a mi abuelo qué está pasando. Primero le voy a decir a mi mamá. A ver si no sabe algo. Le voy a advertir para que no salga. ¿Ahí viene la araña? ¡Sí! ¡Ay! ¡Vete de aquí araña! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete! ¡Ay! ¡Viene por mí esa araña fea! ¡No! ¡No me gustan las arañas! ¡Ay! 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 ¿Ahí viene? ¡No! ¡Ya sí quedó abajo! ¡Pero qué es esto! ¡Está muy raro todo! ¡Vete tú también de aquí zombie! ¡No! ¡Vete de aquí señor verde! ¡Ay! ¡Ay! ¡El señor verde me va a pegar! ¡Y me va a destruir! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Abreme mamá que ahí vienen por mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh mamá! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Oye mamá! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Pero, pero todo se está poniendo muy feo! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡No sé qué está pasando! ¡Tú sabes qué está pasando! ¡No hijo! ¡No lo sé! ¡Pero ten mucho cuidado! ¡Ay sí mamá! ¡Pero es que ya tengo mucho miedo! ¡Hermanita acompáñame! ¡No! ¡Ay! ¡Y tu hermanito! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, entonces voy con el abuelo a decir... A ver qué me dice... Luego te ponga tus vidrios, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡No te preocupes hijo! ¡Oiga lechones! ¡También! ¡También tengo algo muy interesante para decirles! ¡Si quieren ver lo que hay detrás de estas dos puertas! ¡Espérense al final del episodio! Pero antes de esperarse deben de dejar muchos likes Si dejan muchísimos likes Podré revelar lo que hay detrás de esas puertas Para que se sorprendan ¡Ahí ya quiero revelárselos! Así que empiecen a dejar sus likes Y espérense al final del episodio Vean todo el episodio completo para que lo puedan ver Así que voy a continuar A ver, una ¡Dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me dolió! Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Voy a ir rápido acá con mi abuelo A ver qué es lo que me puede decir él No sé qué está pasando Pero esto está muy raro ¡Abuelo! ¡Ahí viene la araña! Lo bueno es que no nada ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba dormido ¡Ay, abuelo! Oye, no sé qué está pasando aquí afuera Pero está todo muy, muy feo Muy agresivo ¡Ay! ¡Ten mucho cuidado ahí! ¡Sí, sí, sí, abuelo! Oye No, no tiene nada ¿Entonces qué puedo hacer? No lo sé Ve por carbón Hace falta carbón Bueno, voy a recolectar carbón Entonces a las cuevas Que están hasta allá ¡Me voy a equipar! Y voy a derrotar A esta araña De alguna forma A ver Voy a conseguir carbón Para empezar a conseguir Diamante y todo eso Y fundir todas las cosas Y crear armas superpoderosas Pero Pero ya les dije Lechones Si quieren ver Lo que hay detrás de esa puerta Dejen su like Y Y esperense Vean todo el episodio Por eso les estoy diciendo Que se queden Hasta el final del episodio Porque ya verán Que es lo que va a pasar A ver Voy a quitar todo esto Así Y voy a hacer un barquito Porque el carbón ¡Ay! ¡Ay! ¡Inspíra a mí! ¡No! ¡No me pegues por favor! ¡Déjame en paz! Voy a hacer esto Aquí abajo del agua Así Así No me molestan aquí A ver Y voy a crear Dos barquitos A ver Ahora sí Voy a poner ¿Qué? ¿En dónde está mi barquito? ¿En dónde está mi barquito? ¡Ay! ¿Qué pasó con ese barquito? ¡Ay! No sé Estuvo muy raro Bueno Voy a poner este otro aquí Y voy a buscar rápidamente carbón El carbón está por acá No está tan lejos Ajá Así que como les digo Si quieren ver ¿Qué es lo que hay detrás de De esa puerta? Espérense Para que lo descubran ¡Ay! ¡Ay! ¡Súbete! ¡Súbete! Espérense Para que lo puedan descubrir Y ya verán Por qué se tienen que esperar Si no se esperan Jamás sabrán ¡Ja ja! Es un secreto Es un secreto Muy bien guardado Que tengo Así que Espero que les guste Mi secreto Ya Ya A ver A ver A ver Y si lo logran descubrir Comenten Yo descubrí el secreto Si no lo descubren Pues no comenten nada A ver Voy a romper esto Unos bloquecitos por aquí Porque está este señor tirado Pero no sé quién es ¿Quién eres tú? A ver Se llama Bendy Me dice Ten cuidado Hay una araña gigante Que me atacó ¡Oh! Ya sé que araña A mí también me atacó Te voy a rescatar Bendy Te voy a llevar al hospital Así que Vente Te voy a llevar Sí Sí Voy a salir de aquí Y me voy a llevar a Bendy Ahí está Bendy A ver Deja voy por los enfermeros Y te veo en el hospital Ay Ay Ya Ya vinieron los enfermeros Bueno ya fueron por Bendy Y ya lo trajeron aquí al hospital Ajá Doctor ¿Qué tal se encuentra Bendy? Doctor Nego Si quieres que tu amigo sobreviva Entonces busca el ingrediente faltante Para crear la medicina ¡Corre! Claro que lo voy a encontrar Bendy Te voy a rescatar Con la ayuda de todos los lechones A ver A ver Voy a rescatar a Bendy Así que voy a buscar el ingrediente faltante Pero ¿Vas a dónde está? Ajá Deben estar por acá Sí, sí, sí Está cerca Está muy cerca Ya no está muy lejos Vete de aquí araña No me vas a hacer daño No Ay Ay No 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 Vete Vete Yo te puedo destruir Sí Yo te puedo derrotar No eres tan fuerte como aparentas A ver A ver Vete de aquí No Realmente si eres muy fuerte Bueno yo ya me voy Porque si no me va Me va a derrotar Ahorita Ahorita vengo Primero necesito rescatar a Bendy Ay Otra arañita No No Déjenme en paz arañas Dejen de estarme molestando Tengo que encontrar En la cueva Aquí Aquí debe de estar el ingrediente secreto Sí Le voy a tener cuidado Voy a poner antorchas Para no perderme Ay Enanos Enanos de mi tamaño No Váyanse de aquí Ay Son muchos enanitos No Váyanse de aquí enanos Ay Déjenme en paz Déjenme en paz Por favor enano No 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 Ustedes no me van a derrotar Yo los voy a derrotar Porque Porque Quiero rescatar a Bendy Ya Ya estoy por aquí Por aquí Deben estar el ingrediente secreto No Vete tú también Déjame en paz Por favor Déjame en paz A ver Ay Ay Ahí viene Enemigo Vete de aquí araña No No Yo voy a rescatar a Bendy Yo creo que tú tienes el ingrediente ¿Verdad? Ay Ya me iba a derrotar esta araña ¿Dónde está el ingrediente? Aquí me falta recorrer Voy a romper esto Ya que hay otro enemigo No voy a tener cuidado Está aquí este Ay Este está atorado Es lo bueno No Ay Sí puede pasar Bueno No Ya Oh Sí Ya me dio el ingrediente Un fresco con agua Se lo voy a llevar a Bendy Se lo voy a llevar Para que lo cursen Ay Ya voy Bendy Ya voy a rescatarte Bendy Ya te traigo el ingrediente secreto Mira Ajá Ay A ver Doctor Aquí le traigo el ingrediente Oh Muchas gracias Ahora dámelo Para poder rescatar a Bendy Claro doctor Tenga Ay Rescátelo por favor Claro que sí Deja ser mi magia Sí doctor Descátelo Ay doctor Pero que ha pasado Ya lo rescató Ay Muchas gracias doctor De nada Bendy Ya está curado Ahora sí te puedes ir Bendy Ay Muchas gracias Ay Bendy Ya te curé Oh el doctor No Fuiste tú Ay No Bendy Fue el doctor Fuiste tú Ahora sí Vamos a derrotar a esa araña malvada Que te ha derrotado también Y que me derrotó Ahora que estoy curado Vamos por ella Vamos Bendy Vente Vente Si vienes o no O te quedas O que está pasando contigo ¿Te vas a quedar ahí? ¿No vas a venir? Bendy ¿No se supone que sí vas a venir? Ay ya vi que te quieres quedar ahí ¿Verdad? Ay Qué tramposo eres Bendy Ay ¿Pero qué? ¿En dónde está Bendy? Ay Bendy ¿Por qué no me avisas? Ay Yo te dije que iba atrás de ti Ay bueno Bueno Bendy Vamos rápidamente por esa araña Bendy A derrotarla Para que ya no siga haciendo de la suya Si ya no siga haciéndole nada a la gente A la pobre gente que vive aquí Si vienes Bendy Vamos a golpear a esa araña Ese enemigo Ay Este es como Como Básquetbol No Como tenis Así La derrotaste Bendy Claro que no Tú la derrotaste al rescatarme Ay La pudimos derrotar Bendy La pudimos derrotar Ay Así se vería también Bendy Ay Estoy muy feliz por todo esto Oh Yo también estoy muy feliz Ahora sí puedo regresar a mi dimensión Puedo regresar a mi casa Y Y dormir tranquilo Claro que sí Bendy Yo también ya puedo dormir tranquilo Ya tengo mucho sueño Ya es de día Bueno Espero que este video les haya gustado Y si llegaron hasta aquí Ahora Ahí viene el lugar secreto Ah Jaja Ahí viene lo secreto Ve Ve En la pantalla les van a aparecer Cuatro recuadros Si Les van a aparecer dos videos Uno de esos videos Es para que se metan al video secreto Donde les voy a mostrar Qué es lo que tengo ahí Así que Apreten el video que está apareciéndoles en la pantalla Y Y si no En la descripción también les voy a dejar el link Que dice Video Video secreto Jaja Bueno Hasta luego Y Y Y gracias por su like Y por seguir apoyando a Bebe Aem Hasta luego Les quiero mucho Chau